Padovani de tarde, día Padovani de mañana yo. Sí, hoy nos tocó una jornada extendida con todo placer, así que hacemos esto con pasión, así que si me tengo que quedar toda la madrugada... Y volvió a la Tacorba, ¿no? Volvió a la Tacorba, ¿no? Sí, acá, este es un ámbito institucional, hay que venir con corbata, saco, camisa blanca... Hubo Padovani de día recorriendo el conurbano, con urba, sin corbata. Ajá, Padovani sin corbata. Y con el sobre todo, porque además Fabián nos tocaron días muy fríos, ¿recordás? Muy frío. Cuando estábamos a la mañana, días muy fríos. Bueno, ¿qué están haciendo ahí? Paso a contarles, ustedes recién... Bueno, ahora están con cuestiones de privilegio, está Vanessa Siley, que por lo que veo es... Sí, es diputada de Unión por la Patria, pero hay mucho lío, Fabián... No, no, por ella, ni se le voy. Les cuento a la audiencia a esta hora, hay mucho lío con el tema de la visita de los diputados de la Libertad Avanza, a los represores, a los genocidas, en la cárcel de Seiza, y es un tema que te diría casi exclusivo desde hace unas dos horas aproximadamente. Vos contabas, ustedes contaban que aprobaron el tema de los datos genéticos, del Banco de Datos Genéticos. Bueno, a partir de ahí se desató una ola de cuestiones de privilegios con toda esta situación, que Martín Menem, el presidente de la Cámara, casi que no sabe cómo pilotear, porque no sabe qué responder ni qué decir. No tiene que hacerlo, pero digo, del bloque de la Libertad Avanza no habla nadie de este tema, ¿eh? Y es un tema que... Pero para nadie... ¿Nadie se hace cargo? Yo no escuché, de las horas que estamos acá, no escuché a nadie de la Libertad Avanza a hablar de este tema, Fabián. La verdad que no... Ah, bueno, sí, la chica que... ¿Cómo se llama? La chica que dijo que no había nacido, bueno, es la única que fue porque no conocía quién era Stis, por ejemplo, es la única que, si le preguntás, habla un poquito, pero después hay un gran hermetismo con respecto a este tema. Y te digo una cosa, vamos a dar este dato porque, además, es importante. La Cámara rechaza investigar, rechazó temprano, antes del inicio o ni bien comenzada la sesión, rechazó investigar o crear una comisión para investigar a los diputados que fueron a ver a los represores a esa isa. Así que la cuestión está ahí, hay mucho enojo de parte, fundamentalmente, del bloque de la Unión Cívica Radical porque recién también escuchaba un diputado radical decir que, bueno, como radical y el primer presidente de la recuperación de la democracia, su partido, y bueno, hizo toda la semblanza de lo que es el radicalismo, tampoco estaban, digamos, querían que se investigara esta situación. Bueno, no ocurrió, no ocurrió, no se iba a investigar. Y el bloque de Pichetto votó en contra, ¿no?, también, de la comisión. El voto, y aparentemente sí porque... Hay algo ahí. Si no nos hubieran dado los números. Ahí hay algo, Marcelo, ¿eh? Sí. Bueno, la UCR, parte de la UCR también, ¿eh? ¿Vos tenés algo de este tema? Te cuento, ellos negociaron... Marcel, el tema de los represores, la visita. Sí. Fue un pedido del caño. Se votó. Perdió. Ahí está. Mirá cómo salió la votación. A ver. Mirá, ponela. Mirá, ahí está. Mirá, mirá, 229 son los que votaron. 112 afirmativos, que se trate, 113 negativos. Por uno. Cuatro abstenciones. Claro, por un voto. Por un solo voto. Así fue la votación para tratar el tema de la cuestión de la visita a la UCR. O sea, que los votos del bloque de Pichetto fueron claves. ¿Saben por qué remarco esto? Porque... Voy a decir esto y ya se va a saltar. Yo cuento, ¿eh? No me mires mal. Hay gente que está pensando en ir en avanzar en alguna legislación. ¿La amnistía? No sé qué formato. Y no estoy mirando a Libertad Avanza. Y vamos a tener al... Y no estoy hablando de Libertad Avanza. ¿Al mosto de Astiz caminando por Avenida Santa Fe? No, hablo de Libertad Avanza. No, la amnistía, no, de prisión domiciliaria estamos hablando. Hay gente... Miren bien esos 113 votos por la negativa. Crúcenlos con espacios políticos y hablamos en tres meses. Va a ser una vergüenza mundial. Porque el juicio... A ver, no adjetivamos, contamos. Está bien, yo te... Está bien, yo... No es casual 113 a 113, aunque hubiera sido 113 a 14, no importa, fue 113 en todo, digo... Pero, digo... Que a través de esos 113 hay algo. Un voto, claro. ¿Se banca la sociedad argentina estos monstruos caminando por la calle, en domiciliario? No, espero que es domiciliaria, ¿eh? Es lo que estaba pidiendo. Pero se banca en principio con lo que fue el horror de la dictadura. Digo, ¿es necesario reflotar esto? No nos lleves. ¿Le sirve o no? Pero ahora estamos todos de acuerdo con vos. No nos lleves tan lejos. No nos lleves tan lejos, estamos de acuerdo con vos. ¿Querés llevar vos? Yo te llevo. No, no nos lleves tan lejos, te estoy diciendo... Como me tiras la mano, yo te llevo. Yo estoy en desacuerdo, pero qué importa lo que pienso yo. Lo que quiero decir es que no seamos... Ninguno de nosotros cuatro lo ha sido. Pero digo, ojo que atrás de los 113 hay alguna idea que la visita esta complicó. Y que fue a propósito la visita. Que la visita embarulló. No fue casual. La visita no era la idea, la visita embarulló. Encima una que va. Y a los 10 días parece no nací. Con el nunca más se embarulló todo para el otro mar. Peor todavía. Cuando yo pregunté hace una semana, che, ¿pero van a votar la Comisión Investigadora? No. De un bloque que me sorprendí. ¿Por qué no? No, porque tenemos que sentarnos a ver qué hacemos con esta gente ahí detenida. En la época de Menem pasó algo... ¿Cómo se... ¿Y? ¿Qué está diciendo Javier? El indulto de Menem. El indulto. Igual. ¿Milay quiere ser el Menem o quiere ser parecido a Menem? Dejen la puerta abierta, Marcelo, a lo que estoy planteando. Hablamos en dos o tres meses del turno. Y Dual deliberó a correr a Merlo. Todos han tenido un poco de todo, ¿no? Porque nos van a sacar el contexto. Ni Padovani, ni Díaz, ni Jessen, ni quien les habla, estamos a favor de nada. Es más, si nos preguntan un poco en contra. Estamos contando lo que está pasando con el tema que nadie quiere contarlo. No es tan inocente el tema. Hay un algo más atrás de eso. Yo creo que sería escandaloso. Yo creo que sería escandaloso. Estamos llenos de escándalos. Yo no te discuto que tenés que investigar los otros crímenes, las víctimas. Hay familiares víctimas. El tema de las víctimas de los grupos terroristas, de Montonero, de Lerb. Hasta el asesinato de Rucci, que nunca se investigó. Firmo todo lo que decís abajo. Pero esto no lo puedo revisar. Firmo lo que decís abajo. Pero te digo que hay gente que lo está pensando. Bien, Marcelo, y además se está tratando el tema de la educación, ¿o no? De los docentes. Se va a armar un lío bárbaro con esto. ¿Por qué? Se va a armar un lío con lo de los docentes, no. Todavía no arrancó. Porque se limita mucho el derecho de huelga. Ya estoy escuchando acá en Pasos Perdidos, protestas de algunos diputados, por ejemplo, del kirchnerismo. ¿Cómo es el proyecto, Fabián? Si te parece, lo contamos brevemente. Derecho de huelga se limita, digamos, por ejemplo, el día uno de la huelga tiene que cubrir el porcentaje de asistencia, el 30% de los docentes, de todos los docentes. Es decir, puede hacer huelga el 70%. Si pasados los dos días sigue la huelga, el tercer día tiene que ir la mitad de los docentes a dar clases. Mira, Marcelo, tengo el corto atrasado, pero te pregunto, ¿es que hay que trabajar o es que hay que abrir la escuela? Hay que garantizar el servicio educativo, Fabián. Ese es el objetivo del proyecto. Las escuelas tienen que ser abiertas. Como un hospital. Exactamente. Exactamente. Como no es la UTA. Exactamente. Pero se viene un gran debate con esto, así que... Que trenes el día que todos paran, paran y se terminó. ¿Hay algún sindicato que tenga esto? No, 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 no está sindicalizado. Ahora nos ponemos a pensar, porque hay otros... A mí la idea, por supuesto, es interesante, pero digo, ¿hay otro sindicato que tiene lo mismo? Debe haberlo. Hay un decreto donde se habló del original, el 70-2023, se hablaba de servicios esenciales. Mirá, acá yo te voy a decir algo. ¿De servicios esenciales? ¿Te voy a decir algo? El sindicato de la luz no tiene que tener las guardias mínimas. Debe haber un caso seguro. A mí me llegó un informe de la CGT, de los gremios docentes de la CGT, la UDA, UMET y demás, que lo declaran a Finocchiaro persona no grata. Está bien. El diputado de Procremento Proyecto. No, y aparte, exministro de... Es el del proyecto esencial de los... Pero más bien, eso digo, esto está tomado de algo, ¿no? Bueno, averigüemos, alguien nos va a escribir aún enseguida. Que otros servicios puede ser la luz, puede ser el gas, puede ser el agua, puede ser sanidad. Bien. Señores, ya volvemos. Gracias, Padovani. Mirá el dios que se armó en el Congreso. Están todos a los gritos.